¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias al esfuerzo colectivo de trabajadores y empresarios y a las reformas estructurales llevadas a cabo, España hoy crece y crea empleo. Es vista como un país que cumple sus compromisos y es considerada por los mercados y los organismos internacionales como ejemplo de recuperación y destino atractivo para la inversión. Gracias. Durante este año, algunos de los países en los que estamos presentes van a estar envueltos en distintos procesos electorales y, pese a la incertidumbre que ello sin duda puede generar, los mercados financieros confían que se formarán gobiernos estables que permitan continuar atrayendo las inversiones necesarias para poder seguir por la actual senda de crecimiento económico y generación de empleo. Gracias. 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 Gracias.